¿Se hace o no se hace? ¡Señores comuneros! ¡Señores comuneros! Con este número me despido. Termino mi danza de tijeras. Aquí vuelvo a nuestra altura en mi danza. El público es desigual, señores. ¡Nunca más bailaristas! ¡Gracias por este número me despido, señores! ¡Nunca más sentidos, señores! ¡Muchas gracias! ¡Aplávenme! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!